muy buenos días estamos iniciando este jueves con abundante de nubosidad sobre la ciudad de resistencia continúa la persistencia de cielo mayormente cubierto todavía tenemos probabilidad de precipitaciones que se pueden llegar a desarrollar al menos hasta el mediodía pero con muy baja chance y qué va a pasar con el tiempo cómo van a continuar las condiciones meteorológicas te lo cuento en el siguiente informe vamos a comenzar el mismo repasando nuestra imagen satelital donde podemos observar abundante nubosidad desde prácticamente el centro hacia el sur de nuestro país hay varios frentes fríos que van a estar llegando a esa región y es por eso que se van a producir importantes nevadas en la zona cordillera de hecho hay un aviso a corto plazo y un informe especial del servicio meteorológico por abundantes precipitaciones y nevadas en esa zona y mientras que en nuestra región vemos la persistencia de condiciones de humedad y de nubosidad vamos a ver qué va a pasar con el pronóstico para el día de hoy jueves como te decía se mantiene la probabilidad de que se puedan registrar algunas precipitaciones al menos hasta el mediodía si bien es baja la chance pero se pueden dar algunas lluvias aisladas y una máxima para hoy que va a estar rondando los 19 grados y el viento que se va a mantener del cuadrante suyo de este vamos a ver qué va a pasar en el resto de la provincia del chaco solamente en este de la provincia del chaco puede registrar algunas precipitaciones de forma muy aislada el resto del territorio provincial va a mantenerse con cielo mayormente cubierto y para hoy esperamos una máxima que no va a superar los 20 grados y el viento que también va a mantenerse del cuadrante sur sudeo y 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 Gracias.